¿Has visto llorar a un ser en silencio? Es curioso porque su mundo se torna gris, aunque para los demás sea primavera. Sus sonrisas son largas y sus charlas extensas, como si su vida no sufriera tormentos. Si has visto llorar a un ser en silencio, tal vez te percates de que no derrama lágrima alguna, que su cara no muestra dolor y que su boca no emite sonidos. Sus hoyosos no se escuchan y en su silencio grita que está muriendo. Quizá te diste cuenta que su mirada es distante y que su mente está en el lugar correcto. Sí, correcto, porque ahí está el ser que provoca su llorar, aquel que con su partida apagó la luz de su existencia. ¿Has visto a un ser respirando por inercia? Que pasa noches enteras pensando en esos brillantes ojos que le robaron el alma a una tarde de abril. Entonces también has visto sus labios calcinados por un beso, sus manos laceradas por una piel y su estado divagante por un recuerdo. Si has visto a un ser llorar en silencio, te diste cuenta de que lloraron por amor, por aquel amor que consume su vida, por un recuerdo vigente que lo drena por dentro, por una ausencia que cada vez se torna más fría. Si has visto a un ser morir en silencio, entonces me has visto llorar y morir por ti, por la partida de hace algunos meses que para mí se han hecho años. Entonces me has visto sufrir por no tenerte mi lado y me has visto desfallecer por dentro.